y regresamos amigo teólogo y teóloga a este tu programa la teología de la calle mi nombre es carlos irisari gracias por seguir en sintonía con nosotros acá en cvc la voz donde tú y yo tenemos algo en común ahora vamos a uno de tus segmentos favoritos te estoy hablando de mera hoy en mera tenemos uno de los lápices más duros en el género uno de los flows más pesados estoy hablando de natan el profeta mera que está pasando bro saludo a toda mi gente de este lado natan el profeta un honor estar compartiendo con ustedes pero gracias de verdad que es súper bendecido y honrado de que estés con nosotros acá un ratito aso para empezar a compartir contigo y que nuestro público también te puede ir conociendo un poquito mejor quisiera que nos compartieras a un poco de cómo cristo llegó a tu vida y cómo eventualmente comienzas a hacer música yo soy dominicano de república o sea soy de república dominicana yo soy de un hogar cristiano padres son pastores por lo cual desde niño fue instruido en la palabra desde que soy desde que tengo memoria pero si un tiempo que me aparte del señor pero fue muy poco tiempo así que prácticamente tengo mi vida entera sirviéndola al señor ya en el ministerio seriamente como a la edad de 20 años cuando cuando decido que digo bueno ya yo no voy a hacer otra cosa en mi vida si no y que si no no vamos rapia entonces ahí me meto de tienda al ministerio con un hombre que se llama pérez formamos un grupo llamado aposento alto eso de ser eso fue como en el 2006 por ahí durísimo bro del durísimo y realmente el que no escuchaba aposento alto a realmente altamente recomendado a uno de los grupos de rap más fuertes en este lado sacro así que muy duro sobre ahora mismo tú cuando nos contaste que empezaste a hacer música ya más o menos de full de lleno verdad de manera seria a los 21 años todavía los 21 años es una edad súper joven a donde uno todavía se está desarrollando formando ideas conceptos etcétera personalidad carácter y ya tú estabas de lleno entrando en el ministerio cual tú crees entonces que es la necesidad más grande que tienen nuestros jóvenes a hoy en día y como ustedes como ministros y como artistas urbanos y como la música sacra también como la música urbana a pueden aportar un granito de arena a solucionar a ofrecer una solución a estas crisis y estos problemas que enfrentan nuestros jóvenes hoy día que mira que tú estás tocando un tema un punto bastante importante que a veces es donde muchas iglesias cometen el error y yo yo soy testigo y puedo decirte que el simple hecho de hacer música urbana para cristo fue un motivo que me mantuvo en la iglesia y yo tengo testimonio de amigos que me dicen lo mismo mira yo pensé en un momento salirme pero viendo como dios estaba glorificando y nosotros con el ministerio y moviéndose solamente eso me tenía involucrado en las cosas del señor así que para mí la música urbana es una herramienta poderosa no solamente para atraer a los jóvenes que están en la calle sino también para mantener a los que están en la fe durísimo y esa parte de mantener creo que es bien 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 importante muchas veces como que no sé se estima lo suficiente no se le da la suficiente importancia y hay que saber mantener ese balance entre hacer música para la gente que está en la calle pero también para para nuestros jóvenes y las personas que están dentro hablando de eso mismo de mantener ese balance a que tú crees que ahora mismo se está haciendo bien en la música urbana especialmente y obviamente de este lado sacro y que es eso que a lo mejor se está haciendo bien pero se pudiera mejorar para ser más efectivos o más intencionales a la hora de utilizar la música urbana como herramienta bueno honestamente no creo que la pregunta está un poquito complicada ciertamente porque disculpa a mi parecer sí porque a mi parecer no 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 porque a mi parecer no se está haciendo nada mal o sea se está trabajando fuerte yo creo que yo creo que me atrevo a decir que ahora mismo 2021 en este momento es el momento más glorioso de la música urbana cristiana luego de que como te digo yo vengo desde la vieja escuela y para mí era un sueño poder ver lo que se está viendo ahora que los jóvenes en la iglesia cantan se puede subir al púlpito de su iglesia y cantar ver que que la música que los jóvenes consumen en la música urbana la música que nosotros hacemos para mí eso es un logro grandísimo por lo cual no creo que se que se está haciendo algo meramente mal sino yo creo que se está trabajando bien y se está trabajando duro durísimo durísimo super brother so dentro de esas cosas que se está haciendo bien yo creo que que ustedes a la hora de hacer música y obviamente tú siendo uno de los compositores más más sólidos por así decirlo más fuerte o más consistentes y que todos los todos tus versos toda tu música es durísima este como entonces o cuán importante es para ustedes a una buena educación o al menos una educación teológica donde les permita seguir produciendo y creando obviamente bajo la guianza del espíritu santo contenido y canciones que no necesariamente sean repetitivas pero sí siempre tengan una enseñanza cuán importante es esa educación para ustedes pero muy pero muy importante yo creo que es vital importante y vital porque la misma palabra dice que en cuanto conocemos profetizamos y es imposible que yo dé de lo que no tengo o sea es necesario que una persona que sea un ministro que sea un cantante de música sacra que tiene que tiene que conocer la palabra tiene que guiar la palabra tienen que y no solamente la palabra me pongo yo como ejemplo yo soy muy lector de la biblia y muy estudiador de la biblia amo estudiar la biblia y profundizar pero la única fuente que utilizo leo otro libro documental vivo aprendiendo porque siento que tengo esta responsabilidad de guiar una generación así que si no tengo la responsabilidad de guiarlo no no quiero guiarlo en un camino incorrecto sino lo más correcto posible durísimo brother muy muy duro natan el tiempo siempre se nos agota demasiado rápido quisiera que compartiera entonces con nosotros y con nuestro público en que estás trabajando ahora mismo y cuáles son tus redes para que todos nuestros amigos te puedan seguir claro actualmente acabo de lanzar el primer sencillo promocional hace como cuatro días de mi próximo álbum titulado obra maestra el sencillo se llama con let me fall que es un corte de una combinación como de trap y y de hecho es bilingüe la canción está en inglés y en español tiene versos en inglés y en español así que espero que sea de mucha mucha bendición para toda aquella persona que le escucha que bendición y donde podemos seguir donde podemos encontrar toda esta música claro claro en todas mis redes gracias al señor estoy en todas mis redes con el mismo nombre natan el profeta en instagram natan el profeta en facebook natan el profeta en youtube en spotify en todos lados natan el profeta en tiktok natan el profeta para que sepi bueno natan claro claro desde que sale una red social yo la cojo de una vez para que no me cogen para que no te pillen el nombre inteligente durísimo brother so ahí lo tiene amigo teólogo y teóloga natan gracias por estar con nosotros aproximadamente tan para que no te puedo eso enam hay